Este domingo, el 17 de diciembre, se presenta el grupo Carlos y los del Bote de Sinaí. Yo no necesito chivar, mucho menos periquito. En Comuna California, en la iglesia Ríos de Agua Viva, Le he batallado, pues vengo de lo más bajo, Guaraches de llanta, para darles más en claro, Dejo mi familia, los del Bote de Sinaí. Hoy quiero que escuchen como Cristo me ha ayudado. Para mayor información, puede llamar al 909-397-0581, 909-397-0581. Se estarán dando Biblias y comida gratis. Y recuerde, y no le da la libertad. Pero dale la libertad, pero dale la libertad. Los y los del Bote de Sinaí. Danzaba David, danzaba David, danzaba David, danzaba